Regresó a la ciudad el Club Barranqueños Campeones de la Copa Ciudad Bogotá durante el fin de semana. Yo creo que primero que todo hay que abonarle a los niños, la participación de los niños, el trabajo junto al profesor William Fonseca, efectivo. Creo que nos fuimos cinco días antes para acoplarnos un poco la altura y creo que eso nos ayudó bastante. La Copa Ciudad de Bogotá entregó cupo a torneo internacional, el cual se cumplirá en marzo del próximo año en España. Desde que salimos de Barranca Bermeja salimos con la ilusión de ese viaje a España y gracias a Dios se dieron las cosas. Para los niños se cerraron un año de mucho éxito y logros cumplidos. Los equipos muy difíciles pero gracias a Dios pudimos ganar los partidos con Segura, que hizo los goles y yo acompañándolo. Barranqueños se trajo a parte del título, la valla menos vencida y el goleador. Este con mi amigo me la tocaban, yo hacía goles, hicimos un trabajo en equipo y ya. La final porque William le pegó e hicieron un rebote y yo le pegué. Este año Barranqueños fue campeón en Santa Marta, Cartagena y ahora en Bogotá. ¡Gracias!